En el área de la cirugía, cuando empecé a colocar cirugía, si ustedes lo sabrán al igual que yo, hay ese nerviosismo, parte de ese nerviosismo es por la inseguridad del conocimiento, el no estar seguros del conocimiento. Después tiene la segunda inseguridad, que es las manos, esa parte táctil, orientación en el espacio, lo que es la cirugía propiamente dicho, se suman y aquí empiezan nuestros verdaderos problemas. Yo siempre he dicho que una complicación no es que algo vaya mal. Yo estoy listo, yo estoy listo. Esas lupas tienen diferentes calibres, si ustedes lo tienen que decidir, hay 2, 2, 2, 6, 2, 8, 3, dependiendo la cantidad de lupa, pues se escucha. ¿Cómo? ¿No? Vamos a ver de cómo se hace la letra... Aquí me dice que sí, yo lo veo en el otro ordenador. Porque las técnicas que vamos a hacer tienen que entrar con el mentoniano, si no es una locura hacerlo. Ok. Como alumno, como alumno, estas charlas son muy específicas y te va a ayudar para que desde el primer paso empieces a ir por el camino donde el detalle, el detalle es la base del éxito, el éxito de droga. Shave in, compartes en... Compartes en... Compartes en... Lo que voy aquí... Amplio... Y esto es prueba de cambio de imagen... Cambiando. Y recuperar ese volumen... Listo. Esquelético y de tejido blando para poder colocar una prótesis. Ocho. Muy buenos compañeros, otra vez, otro día aquí nosotros preparándonos listos para dictar otra charla. Una charla hoy, hoy va a ser una charla por lo menos bastante interesante. Va a ser entre complicadita porque son de estos temas que no nos gusta mucho hablar. Siempre nos gusta mucho la cirugía y ver cantidad de problemas. Pero hoy vamos a asociar estos problemas, estas complicaciones, estas dificultades a la prótesis. Y voy a ir un poquito a intentar explicar algunas cosas que yo siempre he dicho, siempre nos han enseñado. Que tenemos que diseñar la prótesis antes de la cirugía. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Lo que pasa es que hay cirugías en crestas extremadamente atróficas o con técnicas muy complejas. Entonces, pues se nos dificulta mucho el diseño de la prótesis. Entonces, lo que he hecho a lo largo de esta charla es mostrarles algunas complicaciones, algunos errores que han pasado con la prótesis. Y explicaré diferentes tipos de prótesis y espero llegar a terminar eso. Espero una horita, terminamos. Y casi seguro que no alcanzo a mostrar los casos complejos. Y lo haremos en la siguiente sesión. Llevando este tema, pero ahora sí directamente en pacientes y en casos. ¿Listo? No siendo más, vamos a entrar con la PPT. Ahí estamos. El diseño de la prótesis en atrofias severas. Complicado. Parece sencillo. Pero créanme que es muy, muy complicado. Lo primero, vamos a ver algunos casos. Algunos casos que me ha tocado realizar o he realizado. Por ejemplo, en este caso, este paciente me llegó así a mi consulta. Esto creo que alguna vez lo vimos en alguna charla. Paciente que llega así a la consulta, creo que los 3, 4 años, ha perdido esta cantidad de hueso, con dolor de encía, molestia. Y hemos decidido, con lo poco que tiene, colocar otra cantidad de implantes. ¿Cierto? Con lo poco hueso que tiene, pues lo que hicimos fue, en el sector anterior, una especie de all and for. ¿Vale? Quiere decir, los dos laterales, los dos pegados al mentoniano, van un poco inclinados. En este caso no están tan inclinados como normalmente los coloco. Y atrás hemos puesto dos implantes como de apoyo. ¿Vale? Implantes cortos, anchos de apoyo. Esos dos implantes que los dejé, los dejé para que se mantuviera la prótesis. Mientras cicatrizan los otros implantes, para que el paciente no vaya sin prótesis. Después saco todos los implantes y cambie los provisionales. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es, claro, ahora hay que hacer que esos implantes inclinados, la prótesis, llegue con esa pasividad. ¿Vale? Esa prueba de shelf y de colocar la prótesis y que no haya ninguna tensión en los implantes. Parece fácil, pero es bien difícil. ¿Cierto? Hacerlo bien es complicado. Tenemos otro caso como este, una atrofia muy severa que cualquiera dirá, bueno, aquí hacemos elevaciones de seno, ponemos un hueso, esperamos tres meses, colocamos implantes y saldríamos adelante. Y realmente sería la opción ideal. Pero tienen que entender que no siempre, no siempre la opción ideal, pues, es la que tenemos que hacer. Paciente dice, oye, no quiero hacer elevaciones de seno, no quiero hacer regeneración, no me apetece. Tengo una amiga que le fue muy bien, eso le hicieron elevaciones de seno y eso empezó a salir, le pon los ojos el material y todo esto y no quiere. Entonces tenemos que irnos a otro tipo de técnicas, ¿sí? A un tipo de técnicas, pues, que a lo mejor ya no son tan clásicas y aquí colocaríamos estos implantes totalmente inclinados, ¿vale? Implantes inclinados para evitar, en este caso, evitaríamos el seno. Claro, estas son conexiones internas, colocar una prótesis también lo hace un poco más complejo. Miremos otro estilo. Vamos a colocar este caso en el cual vamos a saltar el seno colocando un peregoides, un arbotante anterior y saltaríamos el seno. En conexiones internas saltaríamos el seno, pero claro, después este tipo ya a nivel de implantes ya lo saltamos. Ahora hay que arreglarlo a nivel protésico. Ahora se nos complica la situación. Se nos complica la situación. Sí, yo puedo utilizar mis implantes, tengo el seno, tengo el montoniano, hago inclinados, tengo el dentario, paso por detrás, paso por delante. Y ya solucioné el problema a nivel implantológico, pero viene el problema a nivel protético, ¿vale? Y aquí es donde entramos a trabajar hoy. Por ejemplo, en este caso tenemos un olenfor en el sector anterior con inclinaciones y tenemos atrás, los dos laterales, implantes inclinados, ¿vale? Pasando delante del dentario. Cirugía complicada. Es una cirugía de una práctica que utilizo muchísimo. Son unas tácticas muy comunes de las que yo realizo. Cosas que a mis alumnos les digo, oigan, no, espérate, vale la pena, vale la pena, tiene que primero controlar determinado número de técnicas, ¿vale? Ya lo han dicho, ya se lo he explicado más de una vez. Técnicas como orientación en el espacio, ¿no? Esa, el tener una buena orientación en el espacio, la técnica de anestesia, son cirugías que realizamos totalmente sin anestesia, ¿no? Aquel que me dice, oye, pero es sin anestesia, dice, a ver, colocamos anestesia superióstica. Quiere decir, el paciente, el paciente tiene el labio dormido, despierto, pero la ansía, solamente la ansía dormida, por consiguiente, puedo trabajar sin ningún problema en, en, delante del nervio, ¿ok? Esto, claro, siempre y cuando se preste toda la situación desde el punto de vista anatómico para poderlo hacer. A mí me han preguntado muchas veces, ¿cuántos nervios he lesionado? Yo, con la mano del corazón, le digo, yo hasta ahora ninguno, gracias a Dios. Oye, no, ninguno con esta técnica. Sí, he lesionado uno haciendo una extracción de un carino. Bueno, realmente dos haciendo extracciones de un molar, ¿vale? Dos. Extracciones de molares con ochos. Sí, sí, he tenido dos paraestesias. Pero con, con implantes detrás del nervio, no. He tenido como unas, muchas, no sé, muchas, doce, quince, disestesias, quiere decir, el paciente le empieza a molestar, se siente adormecido, pero que lo va a recuperar en 20 días. Creo que mi, mi, creo que, ya no me acuerdo, ya no me vi bien. Creo que lo máximo que me ha durado un paciente con la disestencia ha sido 23 días. 23 o 27, ya no me acuerdo, ¿vale? Lo que sí me acuerdo, ¿quién fue la paciente? Fue justo la mamá de un amigo mío, o sea, el recomendado, ¿no? Entonces, son técnicas que se pueden hacer, pero claro, tienes que ir pensando desde el punto de vista, apenas empiezas en este tipo de prótesis, ya tienes que pensar en este tipo de tracientes, ya tienes que pensar en prótesis. Entonces, es lo que les quiero mostrar hoy, ¿vale? Miremos, ¿qué busca una prótesis? Lo que busca una prótesis son tres principios básicos, ¿vale? La retención, ¿vale? Una prótesis que no se extruya fácilmente, ¿ok? Eso es lo que buscamos, una prótesis, un soporte, que no haya una intrusión ahora todo lo opuesto, una que se salga, la otra no quiero que se intruya, y lo importantísimo es esa estabilidad, esa estabilidad que nos da la prueba de Shelby, 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 la prueba de Shelby, o la prueba de pasividad también, es lo mismo, ¿vale? La prueba de pasividad es lo que nosotros buscamos, ¿vale? Y vamos a hablar, en esta charla, vamos a hablar de cuatro posibilidades. La primera posibilidad, ¿ok? Lo que vendrían a ser los implantes UCLA, o que son pilares calcinables, y lo utilizamos por norma directo al implante, ¿vale? Esa es una posibilidad. La siguiente posibilidad, tenemos los colados, también, pero ya son los semi-calcinables, ahora hablaremos un poquito de ellos, y por norma también van directo al implante, ¿correcto? Y después tenemos los famosos prótesis realizadas con CAT-CAM, o sea, directo al implante, o sea, sería la tercera posibilidad, que es la que, estas tres posibilidades son las que estudiaremos hoy. La cuarta posibilidad vendría a ser, oye, y si utilizamos pilares intermedios tipo capitales, ya sea recto o inclinado, y a más de eso le sumo al CAT-CAM, son otra posibilidad, pero son posibilidades que tenemos que ver desde el primer momento que queremos hacer este tipo de pacientes, ¿vale? Ustedes no pueden entrar a un tipo de pacientes, como esto, hacer un presupuesto sin saber qué prótesis va a llevar, porque la diferencia en cada una de ellas, económicamente, es extremadamente alto, extremadamente alto, hay diferencias muy marcadas. Sí es cierto que al día de hoy, ya no le podemos llamar que están muy costosas, hace 10 años hacer esto era costosísimo, ahora cada vez por el volumen, pues los gastos se van reduciendo, ¿correcto? Muy bien, hablemos un poquito del calcinable, el famoso UCLA, el UCLA, ¿vale? Que se hizo, lo hicieron en la Universidad de California, en Los Ángeles, por eso sale ahí la nomenclatura UCLA, y los hay antirrotacionales y rotacionales, quiere decir, normalmente en unitarios colocamos antirrotacionales y en múltiples rotacionales. Parece fácil, parece que es del pasado, pero ustedes no saben la cantidad de veces que utilizamos este tipo de materiales, ¿vale? Utilizamos, utilizo la palabra utilizamos, yo ya no la utilizo, pero bueno, la utilizo para, para no decir utilizan, que queda más horrible, pero bueno, el inconveniente, los micromovimientos empeoran, la posibilidad de fractura es altísima, ya sea del pilar o del implante, el sellado, por no decir que no hay, su mayor ventaja, básicamente, es el precio, es relativamente económico, bastante económico, y el diseño es muy fácil, porque se hace la cofia, se hace el metal, se funde, ¿vale? y nos da este tipo de material, digamos, se derrite, y se queda un metal. Esto está mal, por todo, mírenlo por donde lo mide, está todo mal, lo que sí es cierto, que entre lo malo, siempre hay que apostar, lo menos mal, un calcinable, en una conexión interna, es peor, vamos a suponer, que vamos a colocar implantes, directo implante, vamos a poner prótesis, directo implante, en un unitario, ¿vale? en un unitario, tiene más posibilidades, de que salve el caso, mediocremente, pero lo salve, una conexión externa, que una conexión interna, en otras palabras, en calcinables, no se les ocurra, por nada del mundo, en unitarios, en unitarios, poner, un calcinable, tiene dos opciones, o vaya, regalándole al paciente, una prótesis, un estornillador, para que se vaya apretando, cada dos por tres, o, vaya ahorrando, para hacer una regeneración, un injerto de hueso, porque, llegará el momento, que o se parte la prótesis, o se parte el implante, no se les olvide, en una conexión interna, con colado, tiene más posibilidad, muchísima más posibilidad, de partir el implante, que una conexión externa, una conexión externa, tiene más posibilidades, de que parta, el tornillo, de fijación, pero una conexión interna, es más fácil, que parta el implante, todo el mundo dice, y eso por qué, dice por las paredes, es matemática básica, unas paredes muy finas, unas paredes muy finas, pues tiende a fracturarse, si hablamos de un implante, no sé, conexión interna, de 3,5, ¿vale? estamos hablando, de paredes del implante, de 0,5, por ejemplo, pues la posibilidad, de fracturarse, es mucho mayor, que las paredes, de una conexión externa, que tiene mucho más volumen, ¿correcto? entonces, en otras palabras, para concretar este tema, estos materiales, ya no los debemos utilizar, pero si por casualidad, lo quiero utilizar, mejor decida colocar implantes, de conexión externa, porque tiene menos posibilidad, de tener problemas delicados, ¿correcto? quiero que quede muy claro, porque después van a decir, no, es que el doctor Olmes dijo, que la conexión interna, tiene más problemas, en colados, sí, en colados, sí, muchos más, eso sí es cierto, muy bien, y después, aparecen otro tipo, de materiales, que, miremos aquí, por ejemplo, este es un trabajo mío, es un trabajo mío, para que se den cuenta, que no digan, que es que yo no, no trabajé con colados, mirar, este es un trabajo, que coloqué yo, y aquí se ve perfectamente, el colado, mira la conexión interna, esto era, un paciente que me llegó, yo puse externas atrás, pero adelante tenía interna, ¿correcto? y lo colocamos colado, calcule que para esa época, casi todo el mundo, colocaba colado, ¿vale? calcula, este trabajo, tengo fotos a 14, 14, 15 años, pues eso lo hicimos hace 20 años, ¿ok? Entonces, esto lo hicimos hace 20 años, tengo fotos a 14 años, si no estoy mal, y, claro, cuando colocamos esta prótesis, para que entre, para que entre una prótesis, múltiple, pues lo que se hace es, mirar, a la conexión interna, lo que se hace es, se corta, los pilares se cortan, para que permite entrar, cuanto más inclinado, y peor esté, pues más se corta, más se talla, terrible, terrible, ¿vale? ahora olvídese de la pasividad, aquí no hay pasividad, de nada, o sea, pasividad, cero, ¿correcto? Olvídese de la pasividad, miremoslo, desde el punto de vista, en la parte posterior, que era conexiones externas, tres cuartos de lo mismo, creo que es fácil comparar, la parte posterior, del lado derecho, y del lado izquierdo, por ejemplo, miremos aquí, lo que vendría a ser, en la pantalla, en la mano izquierda, ¿vale? lo que sería el 27, 26, mirar como, pareciera, un, rotacional, y, quedó, un antirotacional, y quedó rotacional, miremos el, el mismo 25, miremos el 25, tiene más pinta, de que, no va a pasar, no se va a apoyar, en la estructura, en el, en la plataforma, del implante, esto es un colado, ¿vale? aquel, si alguna vez, quiere saber, cómo se hace, esto es muy sencillo, es extremadamente sencillo, ponen estos, uclas, ¿vale? se hace la estructura en cera, se hace un revestimiento, ¿vale? se coloca, en un cilindro, y se, lo que hacen es, sacan esa cera, esa, esa, esa pasta, y el metal, lo que hace, entra, por centrifugación, se derrite, entra, y queda, y después el laboratorio, con la mayor cantidad de arte que tenga, empieza a quitar, virutas, limpie, y empieza a retocar, por consiguiente, es, es algo que se hace, realmente, visible, o sea, no es, 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 muy manual, muy manual, muy manual, muy manual, continuemos, y miremos entonces, cómo, qué pasó, 14 años después, ahí se ve muy bien, perfectamente se ve bien, pero miremos, qué pasó en el sector anterior, mira, el sector anterior, tenemos ahí, gran colonia de extractococos, una higiene, sin higiene, como el que dice, vale, miremos en el sector posterior, no sé si alcanzan a ver los bordes, de los pilares, todo lleno ahí de extractococos, en el sector posterior, ahí se ve, ahí ya no hay colonias, ahí hay ciudades ya de extractococos, correcto, pues, pura porquería, básicamente, ¿listo? y no hay una pasividad, no hay esa pasividad, no hay un soporte, las plataformas, un implante toca en un lado, otro toca en otro lado, pero no descansa la prótesis, estas prótesis, por norma, entran con mucha presión, miremos a nivel del paciente, nos fue bien, por ahora, por ahora va bien, oye, 14 años después, hay que quedarse con un canto en los dos dientes, como dicen acá, ¿no? o sea, que está extremadamente bien, extremadamente bien, o sea, ¿pero eso es lo común? no, esto no es lo común, por cosa de la vida, salió bien, pero esto no es lo común, lo común era para que aquí, ya estuvieran fallando implantes, ya hubiese algún partido, sobre todo, sectores anteriores, debería haber alguno partido ya, ¿vale? pero, esta vez, podemos decir, que salió bien, miremos este trabajo, miremos este trabajo, este trabajo, es realizado por mí, quiero decir, yo puse los implantes, yo puse los implantes, técnicas, muy complejas, en atrofias, muy grandes, y, mirar lo que han hecho, cuando me llaman a mí, me dicen, doctor, los implantes se le están cayendo, y tal, y dije, ¿sí? y eso, yo siempre hago fotos, miro las fotos, empiezo a hablar con el paciente, ta, 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 y dije, por favor, tómeme una radiografía, cuando me encuentro en la radiografía, me encuentro con esto, o sea, usted me está diciendo que, que mis implantes se me han caído, ¿de verdad? ¿por qué no llamamos al prostodoncista, y le preguntamos, ¿cómo se hace estas cosas? porque creo que es lo más difícil, creo que es más difícil hacerlo tan mal, ¿vale? o sea, imagínese, este pobre implante, el del 34, 33, 34, imagínese con qué presión está entrando ese implante, miremos el implante del 44, 45, miremoslo, ¿qué presión tiene? los implantes de arriba, dos implantes tenía, en el 11 y 13, no están, los perdió, por consiguiente, perdió el 13, le cambiaron la prótesis, perdió el 11, le quitaron el implante, y me interesó, que el implante de allí, el que está, eh, inclinado, para saltar el seno, no lo, no lo cargaron, no pueden hacer directo implante, o sea, ya hacer directo implante, en conexión externa, es difícil, en conexión interna, olviden, no, por un simple hecho, un simple hecho, y está bien, porque, la próxima, este tema, lo vamos a tocar la próxima cita, porque sé que nuestro compañero, que hoy lo iba a invitar, pero por problemas técnicos, no pudimos, Norberto, seguro, él, nos puede explicar algo, es más, la otra vez estuvimos hablando, y él es más, cree que tiene más problemas, la conexión interna, yo estoy casi, mil por cien seguro, porque es un problema matemático, eh, que es la externa, porque hacer que esto, haya pasividad, pues toca cortar, mucho, pilar, por consiguiente, esa externa, la estamos volviendo, como se ve ahí, en pilarcitos de nada, lógicamente, estos tornillos, porque todo el mundo dice, bueno, hacemos que entre, a las malas, vale, y entran las malas, y vamos a suponer, que pudimos entrar, lo que no sabemos, es como entra el tornillo, yo puedo hacer, que mi hexágono case, yo puedo hacer, que mi hexágono case, perfectamente, no, no, perfectamente no va a casar, pero yo puedo hacer, que el hexágono case, vale, y el tornillo, nunca han pensado, en ese tornillo, ese pobre tornillo, vale, ese pobre tornillo, que todo el mundo, le echa la culpa, se aflojó, por culpa el tornillo, se partió, es que ese bendito tornillo, se quedó adentro, es que ese tornillo, me mató, no, no, no tiene nada que ver el tornillo, el tornillo, prueba de eso, que el tornillo, si una prótese, tiene una prueba de selfie, perfecta, casi que ese tornillo, no hace nada, lo que evita, es la extrusión, pero la fijación, casi que no hace nada, vale, casi que no hace nada, es interesantísimo, vale, o sea, son cosas a prestar mucha atención, concéntrese en esto, 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 en aquella época, yo estoy mostrando casos míos, muy antiguos, no significa que hoy en día, no me estoy lavando, que no hago chapuzas, también las hago, y también me equivoco, pero tengo que ser honesto, todas estas cosas, que están extremadamente mal, tengo que ser honesto, que las hacía hace 15, 17, 18 años, no teníamos ni la tecnología, ni sabíamos mucho de esto, vale, por lo menos yo no, si es cierto que hace 18 años, ya había gente muy puntera, pero yo no, vale, y, miremos esto, me lo mandaba así el laboratorio, ver el hexágono, como el laboratorio me lo talló, y me mandan la carta, en la fórmula esta, que le mandan a uno, y me dice, este implante, tallelo, o sea, ya no solo talle la prótesis, sino también el hexágono, el implante, correcto, o sea, no solo tenía que tallar la prótesis, que la tallaba él, sino ya lo debilitaba tanto, que tocaba, ¿qué? tallar el implante, usted dice, no, eso es mentira, no, no, y eso, he visto peores, he visto cosas peores, bueno, hace nada, les mostré un central, como lo tallaron, por vestibular, para poder poner el implante, perdóname, tallaron el implante, por vestibular, para poder poner la corona, lo más palatino posible, esto lo vimos hace, no sé, un mes, dos meses, no me acuerdo, ¿correcto? o sea, qué cosas hemos visto, miremos este trabajo, este trabajo interesante, este es un trabajo, muy, muy interesante, mirar, pusieron una prótesis, en el 2017, colada, sobre dos implantes, un puente relativamente fácil, fácil, mirar, que un implante, dos implantes, conexiones internas, con pilares medianamente, largos, vamos a suponer, un y medio, dos milímetros, hacer que esas paredes coincidan perfectamente, podría decir difícil, pero casi que es imposible, ¿vale? Casi que es imposible, entonces, ¿qué pasa? Ponemos estos pilares, y hay una tensión adicional, esto entra a las malas, el tornillo sonando, y cuando el tornillo entra, mira lo que pasa, a los dos meses solamente, toman una radiografía, y ya se empieza a ver, una pérdida ósea, esto es un estudio, bastante interesante, que se hizo, es que no me acuerdo, ni quién lo hizo, ni cuándo lo leí, que colocaron dos implantes acá, y todos los días, iban, separando los implantes, y se dieron cuenta, que el implante empezó a tener, a ser el movimiento, lo que se dieron cuenta también, que son movimientos expensas, de la pérdida ósea, y en ningún momento, venía esa famosa pérdida, la formación ósea, tardaba demasiado, por consiguiente, eran implantes, que terminaron perdiéndose, ¿no? Fue bastante interesante, pues estos tres cuartos de lo mismo, la diferencia, que esta presión, al ser conexiones internas, el hueso, vamos a suponer, que lo aguantó, lo que no aguantó, fue la prótesis, el implante, perdón, entonces, ¿qué pasa? lo primero que hace el implante, oye, es que es una telita, pues lo estalló, ¿vale? y aquí es donde empiezan, a sumarse los errores, ya cometí un error, debería haber aprendido de ese error, oiga, es un problema, de que estoy utilizando, calcinables, directamente al implante, yo ya aprendí, ya debería haber aprendido el error, no, ¿qué hicimos? vamos a disimular el error, ¿vale? pusimos un implante atrás, también inclinado, una prótesis, directa implante, ahora, directa implante, y des en cuenta, ahora el implante, anterior, ya no está acostándose, ya no está, descansando, ya no está descansando, ¿y qué pasa? a los 20 meses, pues, se partió, perdón, 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 se partió también, ahora, lo que antes se podía arreglar, sacamos este implante, ponemos otro implante, hacemos otro tipo de prótesis, ya aprendí que directa implante, no me va bien, ya aprendí que directa implante, con colados, no me va bien, y ya aprendí que directa implante, con colados, y en conexiones internas, el riesgo a fractura es altísimo, correcto, miremos el implante de atrás, el implante de atrás tiene pinta de ser un 4.5, un 5, las paredes son más anchas, ¿cuál partió? pues el día de adelante, porque la pared es más fina, las paredes del implante es más fina, matemática, esto no tiene nada que ver, eso es pura y simple, matemática, ¿cuál se iba a partir? pues el de pared es más fina, el del centro, pues ya no se puede partir, porque ya no se puede partir más, bueno, siempre se puede partir más, no puede ser que parta el tornillo, todavía parta más, pero bueno, yo creo que ni tornillo tiene, pero bueno, vamos a suponer, que tenga tornillo, si quieres buscar maldad, siempre vas a encontrar maldad, o sea, siempre se puede partir más, pero bueno, no se aprendió del error, ¿vale? no se aprendió del error, ¿ok? aquí tenemos, ya la prótese nos está diciendo, mira, mira que no estoy acostado, no estoy descansando perfectamente, pues, ¿cómo respondo? fracturándome, y se partió, él ya lo advirtió, en la radiografía, dije, ojo, o me cambian o me parto, y se partió, ¿vale? después tenemos los semicalcinables, mecanizados, perfecto, ¿vale? es una unión entre, el mecanizado, o sea, hecho por ordenador, por una máquina, y el ucla, ¿vale? o sea, el calcinado, y también los hay, rotación, y antirotación, ventajas, el costo es un poco mayor, que el del colado, pero sigue siendo más económico, pasividad, difícil, en múltiples, entonces, ya aquí me lo dijo todo, con esa, con esa sola, ya me lo dijo todo, oye, quiere decir, que en, prótesis múltiples, en prótesis múltiples, la posibilidad de, de que casi, quede bien, es complicada, pero ojo, en conexiones internas, es muy buena, muy buena opción, es muy, perdóname, en conexiones internas, rectifico, en unitarios, es muy buena opción, bueno, muy buena opción, no es tan cosa, no es la mejor opción, pero, hombre, mejor que el colado, mil veces, ¿vale? en conexión, una conexión interna, con un semi, 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 semi calcinable, tengo la lengua así, trabada, en un semi calcinable, una conexión interna, con un semi calcinable, oye, va muy bien, va muy bien, no es la mejor opción, pero va muy bien, ¿por qué? que tenemos el siguiente punto, que la posibilidad, de fractura, por la parte, que se hizo la unión, entre el mecanizado, y el colado, eso dice la literatura, yo tengo que ser honesto, en una época, hice muchos, semi colados, semi, calcinables, y yo nunca, nunca, he visto, ni una fractura, ni se me ha partido por ahí, ni nada, o sea, las cosas tengo que decirlas, pero tengo que decir también, que la literatura dice, oye, por ese lado, donde se está uniendo, el mecanizado, y el calcinable, hay mucha posibilidad, de que se parte, yo no lo sé, ahora, en, en prótesis unitarias, vale, está bien, está bien, pero en regeneraciones, volvemos a lo mismo, esto no entra, una regeneración, con semi calcinables, con semi calcinables, no entra, olvídese, ¿por qué? porque la conexión, no va a entrar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? otra vez, tirar a la fresa, cortar, acomodar, pipipipi, para que entre, no, no, no se puede entrar, no va a entrar, vale, ventajas, muy bien, me gusta, en unitarios, perfecto, no es la mejor opción, pero es muy buena opción, es menor costo, es, menor costo, que el mecanizado, vale, pero mayor, que el colado, vale, una posibilidad, no es una mala posibilidad, para nada, en unitarios, en múltiples, no lo recomiendo tampoco, vale, muy bien, y después tenemos, otra posibilidad, que es el famoso, cat cam, que pudiéramos, pudiéramos, estar aquí discutiendo, toda la noche, toda la noche, alguno mira, no, es que con cat cam, porque yo trabajo, con cat cam, directo implante, y eso sí, no, no, eso es mentira, toda prótesis, por muy cat cam, que vaya directo implante, no es perfecta, se puede acercar, a la perfección, podemos cometer, cometer, menos errores, pero perfecta no es, lo lamento mucho, vale, si es cierto, que con la vista, de un ordenador, pues voy a minimizar, el error, pero, tengo que ser honesto, que el perfecto, no es, si fuéramos a microscópicos, desde el punto de vista, de un microscopio, no, no es perfecto, usted con una prótesis, un poquito angulada, la puede meter con cat cam, sí, pero, el técnico, también tiene que sacrificar aristas, también tiene que sacrificar, determinado número de situaciones, para que entre, será lo más parecido, a pasividad, sí, será pasividad, no, correcto, vamos a mirarlo, entonces, el cat cam, vamos a dividirlo, en dos situaciones, el cat, que es, ese, diseño asistido, por ordenador, vale, y el cam, que es esa, fabricación asistida, por ordenador, vamos a dividirlo, en dos sectores, vale, como lo dice ahí, el cat, y el cam, vamos a hablar un poquito, de todos los dos, teniendo, ay, perdón, le di al botón, que no era, le di al botón, que no era, en uno, con el cam, podemos hacer, un fresado, el fresado, va, que es la acción, como su nombre dice, de fresar, de raspar, de pulir, vale, diferentes tipos de materiales, tanto duros, como blandos, ok, tanto duros, como blandos, ok, y tenemos, la parte del sinterizado, el sinterizado, que es la acción, de soldar, polvo de metal, por consiguiente, esto es asociado, a metales, el fresado, no solo metales, también ceras, etc, listo, y tenemos una variable, entre los dos, vale, vamos a llamarle un mix, entonces, esto es un, sinterizado, mecanizado, o sinterizado, fresado, como lo quieran llamar, vale, algunos artículos, hablan de fresado, técnica de fresado, y otras de técnica de mecanizado, para que tengan la idea, estamos hablando de lo mismo, vale, sinterizado, soldar, fresar, o mecanizar, pulir, fresar, rasgar, tallar, listo, vamos a ver, que estoy viendo, que voy como, como un fin de retraso, y me da miedo, que el vídeo no me salga, así que, vamos a mirarlo ahora, el vídeo, espero que no se corte, este es el acto, por ejemplo, aquí lo que está haciendo, lo primero que hace, hay varias formas, de tomar este primer registro, aquí están, se tomó un molde, vale, y lo que están haciendo ahora, es un escaneado, para la prótesis, perdóname, un escaneado, de la toma, se tomó una impresión, una silicona, se vació en yeso, y sobre el yeso, hacen el escaneado, vale, pues ya tenemos el escaneado, ahorita lo que están haciendo, es, hago el escaneado, del modelo inferior, ok, lo coloco, escaneo, esta articulación, vale, digo, ah bueno, ya está escaneado, perfecto, me voy, voy a leer literatura, que ellos tienen, se muestra, que escambodit lleva, que es lo que tal, pues sobre todo esto, empiezo a trabajar, digo, ah, mira, esto tiene pinta, de ser un premolar, pues le voy a colocar ahí un premolar, y aquí, entre comillas, rápido, vale, colocamos, el, el, el premolar, que yo quiero, digo, bueno, va a quedar esta forma, muestro, lo voy a orientar mejor, lo oriento, y digo, vale, así va a ser el diente, pero eso es el diente, ahora necesito la estructura metálica, le digo, ah, vale, listo, la salida va a ser aquí, como lo está haciendo aquí, muy bien, lo aíslo, digo, uy, aquí sería muy, voy, voy, metiéndolo para que la encía, no, no, con mucha presión en la encía, vale, perfecto, el técnico aquí está luciéndose, dice, vale, ya tengo el diente, cómo va a quedar, ahora quiero ver la estructura metálica, cómo va a quedar, dice, ah, vale, tengo que darle esa distancia, no sé si es un milímetro y algo, vale, no crees que me sé mucho de eso, por eso quería que estuviera aquí en Norberto, voy a que echar una mano en todas estas cosas, para que nos lo explicara muy bien, vale, y le voy dando la forma, bueno, yo lo voy, el técnico le va dando la forma a este estudio digitalizado, a este CAM, vale, y dice, mira, esta es la estructura metálica, ya la tengo, ok, y le digo ahora sí, se lo paso al CAD, al CAM, perdóname, CAM, CAD, CAD, ALCAM, vale, esta es otra posibilidad, vale, aquí lo vimos en uno solo, aquí ya cuando está la estructura, es tres cuartos de lo mismo, pero aquí lo estoy mostrando ya cuando utilizamos todo el, en una estructura de lado a lado, tres cuartos de lo mismo, mismos movimientos, solo que ahora pues es un poco más a lo grande, puedo quitar el hueso, para mirar cómo va a quedar la estabilidad, puedo quitar la encía, y jugamos con esto, o sea, muy digitalizado, muchísimo más preciso que hacer un colado, y a ver qué nos queda, vale, muchísimo más preciso que eso, correcto, muy bien, entonces decimos, oye, chéverísimo, oiga, quiero que quede claro que, eh, Norproden, esto, quiero, quiero que me muestres el, el logo, por favor, Norproden, Norproden, es el, el, el técnico, el, el laboratorista con el cual yo trabajo, vale, si alguno está por Madrid, o a sus alrededores, o quiera trabajar, con un equipo muy especializado, lo recomiendo, vale, Norproden, él, él me ha facilitado los, el vídeo este, eh, me lo mandó, ¿qué pasa, trabajan muy técnico, entonces, siempre tenemos un, un, un lenguaje entre él y yo, lógicamente, cuando empezamos a hablar, todo salía chino, y poco a poco vamos creando, y vamos formando, ese equipo, correcto, entonces, ahí no se les olvide, Norproden, que, me gustaría, hoy quería invitar a Norberto, que es, el compañero con que yo trabajo, para que nos ayudara a explicar todo esto, de otro punto de vista, no, de un punto de vista más técnico, eh, pero bueno, por problemas técnicos, nosotros, no pudimos, pero dentro de 15 días, porque él quiero que explique, las burradas que yo hago, ¿vale?, en todos esos implantes, así, medio torcidos, y toda esa cuestión, para que él vea, como yo lo pongo, a estudiar de verdad, muy bien, entonces, ahí, vamos a seguir, entonces, esto, seguimos con la diapo, no se les olvide ahí, Norproden, Norproden, y después tenemos, el CAM, o sea, necesitamos hacer, esa, formación, ¿vale?, ya decimos que el, que el fresado, pues es ese procedimiento, que está asociado, directamente a, a fresar, a virutas, ¿vale?, pulido, eh, desgaste directo del material, no se les olvide, después tenemos, lo que es, el sinterizado, que es ese proceso, ese proceso, de soldadura, correcto, ese proceso de soldadura, que, se hacen capas, más o menos, de 20 a 30 micras, y se va soldando, ahora veremos, algunos vídeos, porque, parece, que, no solo hay que escucharlo, sino hay que verlo, no solo que yo se los cuente, sino hay que verlo, porque es bastante interesante, y después tenemos, ese que ya les comenté, que es ese mix, entre el sinterizado, y el mecanizado, quiere decir, la parte que se une al implante, se va a mecanizar, y la otra parte, va a ser, sinterizada, se va a soldar, todo esto, tiene una serie, de ventajas, y desventajas, por ejemplo, uno, tiene diferentes tipos, de metales, ya lo vimos, el otro, el sinterizado, siempre vamos a hacer trabajos, con, sobre todo, polvo, de cromo cobalto, ¿vale? el titanio, tiene, una situación diferente, se trabaja diferente, porque, tiene como, muchos problemas, con el oxígeno, entonces, si se solda, cuando es, en un ambiente de oxígeno, pues, tiende a explotar, básicamente, esto lo puedo explicar, bastante mejor, por Norberto, ¿vale? el sinterizado, va a trabajar, lógicamente, metales, el sinterizado, mecanizado, pues, lógicamente, si la parte de abajo, pues, una estructura, fresada, pero la parte de arriba, ya lo comenté, es soldado, costo, es más costoso, un fresado, menos costoso, un sinterizado, y un sinterizado, mecanizado, es un pelín más costoso, que el sinterizado, matemática, ¿vale? En cuanto a tiempo, el sinterizado, tarda un poco más de tiempo, y el sinterizado, mecanizado, tarda un poco más de tiempo, menos, que, que el sinterizado, ¿ok? Perdóname, más que el sinterizado, ¿correcto? Porque lo que tengo que hacer es, el mecanizado, después de que lo tengan, que es rápido, el mecanizado, tengo que pasarlo, volver a, el técnico tiene que volver a programar, y empezar el sinterizado, ¿ok? Las piezas, no es que sea menor calidad, pero sí es cierto, que un mecanizado, tiene mucho mayor calidad, ¿correcto? Miremos lo que es un, sinterizado, ¿correcto? Mirad, estos vídeos, tengo que darle las gracias, a nuestro compañero, de Pic Dental, que me ha cedido estos vídeos, de Adrián, de Pic Dental, que también lo tengo, le dije, ahora que hermano, regáleme una charla, déjeme compartir con mis compañeros, otro tipo de sistema, de toma de impresión, ¿vale? Ya hablaremos un poquito de él, y aquí se ve, este es el sinterizado, ustedes saben que el láser, no tiene color, ahí lo que, para meter el dedo ahí, lo corta uno de lo lindo, ahí lo que está haciendo es soldado, lo que ven es la chispa, de la combustión que está soldando, pero el láser está pasando, él lo que hace es, hace ese soldado, va soldando todo, toda la estructura, ¿vale? que lo ha formado el CAD, el ordenador, lo pasamos ahí, y empieza a hacer la estructura, ¿vale? Empieza a soldar todo esto, perfecto, ahí se ve muy bien, y va haciendo capas, por capas, ¿qué tiene ventaja este, este equipo? Que, gracias a estas soldaduras, yo puedo ir a rincones, al mínimo del detalle, ¿vale? Puedo ir al mínimo del detalle, si me termina, no sé, se me ocurre, una cúspide muy puntiaguda, pues, llego hasta el agujerito, de la cúspide, o sea, perfecto, mirad, aquí pasa la máquina, lo primero que hace es, retira el polvo sobrante, la máquina baja esos 30 micras, vuelve a colocar, cuando se devuelve, coloca este polvo, y otra vez empieza la soldadura, ¿vale? Es un problema, es un proceso de soldadura, ¿correcto? Y, poco a poco, él va soldando, va soldando, y nos va dando, la estructura que nosotros queramos, pero recuerden ese detalle interesante, puede ser, claro, la calidad es un poco menor, pero puede llegar a lugares, muy pequeños, curvas, muy angostas, puede ser mucho más fino, o sea, al ser una soldadura, puede ser muy exacto, lo que, el cap le mande, a lo que, el, el, el ordenador, el técnico le mande, dice, oye, quiero una punta muy puntiaguda, o, no me refiero a la punta, sino la concavidad que hay por debajo de esa punta, pues, él lo puede hacer, ¿vale? Al ser soldadura, va a todos los rincones, muchísimo más, preciso desde ese punto de vista, y así sucesivamente, sigue siendo capa por capa, capa por capa, retirado el polvo, lo interesante es que todo este polvo que saca, lo puede volver a utilizar, ¿ok? Bastante interesante. Pero ahora miremos otro punto de vista, el mecanizado, ¿correcto? El mecanizado son estas máquinas que tienen determinados ejes, cuanto más ejes, pues, mucho más rápido el trabajo, ¿vale? Entonces puede tener tres, cinco ejes, cada uno, cuanto más ejes, más costoso, más rápido, pero, así, como por hablar algo negativo de ella, pues, lo máximo que puede hacer en punta, pues, es lo que tenga una fresa, lo que tenga, es más finito, no puede ser, porque el tamaño lo da la fresa, ¿ok? Y aquí es muy lentamente, va pasando, su programa va diciendo lo que va cortando, y él va, muy despacito, lo que le dijo el cat, va a empezar, muy despacio, ¿correcto? Vuelve, digo, dependiendo la cantidad de, de fresas, de brazos que tenga, pues, va a ir más o menos rápido. ¿Mm? La cantidad de piezas, saca más piezas, un sinterizado, que un, mecanizado, que un fresado, ¿correcto? Le caen más piezas, a un, sinterizado. Creo que, yo creo que está quedando, súper explicado, las técnicas que estamos trabajando, ¿correcto? Y después tenemos aquí el ejemplo, de las dos piezas, mirad, uno mecanizado, y el otro, sinterizado. ¿Mm? En algo que leí, dice que el sinterizado, en determinado momento, en estructuras muy largas, puede llegar a doblarse. Tiene que ser una estructura muy larga, para doblar esto. Pero bueno, eso lo leí. Muy bien. Miremos, desde un punto de vista, quiero que se concentren, en dos puntos. Primero, en la parte, de la conexión. Si se concentran, en el sinterizado, se alcanza a ver, difuso, no tan preciso, en el mecanizado, muy preciso. Concéntrese a nivel de, entre dientes. Si se fijan, en uno es muy grueso, y el otro puede ser, muy fino, el sinterizado, al ser soldadura, es la distancia que nos diga, el técnico. ¿Vale? En cambio, el mecanizado, es la distancia que nos diga, la fresa. El técnico, no puede bajar más que esa fresa, porque no le da. Ah, no es que tenga, más brazos. Cuanto más brazos, puede llegar a ser más finito, pero siempre va a ser más fino, un sinterizado. Entonces, aparece este equipo, que es el sinterizado mecanizado. Quiere decir, oiga, mi estructura, de unión, al implante, la mecanizo, o sea, le pongo la fresa ahí, la mecanizo, pero mi base, lo que es el diente, lo sinterizo. ¿Vale? Quiere decir, la parte de unión al implante, va muy limpia, muy pulcra, para que asiente, y la otra parte, va soldada, pues, ¿qué quieres que le diga? No va a ser tan, no va a ser tan rígida, como la mecanizada, pero va a ser mucho más, mucho más barata, que la mecanizada. ¿Vale? Pues, mucho cuidado, con lo que ustedes quieran tomar. O sea, si es cierto, que vamos, de lo muy malo, a lo menos malo, a lo menos malo. Todavía no he dicho, que sea lo mejor. ¿Vale? Quiero que quede claro, que si va directo a implante, entre lo malo, es lo menos menos malo. Si va directo a implante. Por consiguiente, no puede ser bueno, porque todavía no es del todo, o sea, es el menos menos malo, pero no es bueno. ¿Correcto? Y lo hacemos muy a menudo. Lo hacemos muy a menudo. Pero cuando tengan esos casos, con atrofias muy severas, olvídese. No van a poder. Queda bastante mal. ¿Correcto? ¿Sí? Vale. Me da risa que yo contesté. Están hablando por aquí. Ya contesté en directo. Muy bien. Aquí se ve la pieza, mecanizada. ¿Vale? Y aquí lo que les digo, darle las gracias a mi compañero de PIC Dental, que es este sistema de captura, de, 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 este sistema de captura, de, la ubicación en el espacio, de los implantes, es otra forma. Pero no quiero avanzar nada. Quiero que nuestro compañero lo explique. Creo que van a quedar así, con la boca abierta, porque el sistema es interesante, muy interesante. Y bueno, esto le da, le pediremos el favor, ahora a Adrián, en dos, tres, cuatro semanas, que nos regale una charla. Me preguntó cuánto tiempo, y dice, cuánto puede, y dice, yo puedo hablar de esto, lo que quiera. Y bueno, no te pases, con media hora está bien, pero sé que está muy bien equipado, y lo podemos hablar con él, le va a encantar. Y ya para terminar, voy a mostrarles este vídeo. Esto es hecho por mí, en dos tiempos diferentes. ¿Vale? Quiero que vean lo que es un colado, con un mecanizado directo implante. Aquí los prensa, mirad, este es un mecanizado directo implante. Ven cómo caso, ven que cuando hago presión, necesito entrar más. Quiere decir, no está del todo perfecto, está muy bien, pero perfecto no. Miremos el anterior que había hecho, 15 años atrás, colado. ¿Ve que le falta un implante? Ya le falló un implante. Mirad, entró atrás, para que entre adelante, hago presión, y entró. Adelante. Pero mirad, qué pasó en el otro lado. No había entrado todavía. Por consiguiente, hago presión, y entra. ¿Cómo sé que esto va mal? Lo más normal que se den cuenta, lo primero que le dice, oiga, esto está bastante mal, es el tornillo. Cuando está colocando el tornillo, eso suena. De un momento entra bien, o viceversa. Y la otra posibilidad, es que se parte la cerámica. Cuando ustedes colocan la prótesis, y ven esa rajita, significa que no hay pasividad. ¿Correcto? Entonces, para concretar, el más malo, colado, el menos malo en unitarios, por no decir que está bien, un, un, ¿cómo se llama? No fue, el santo al cielo. Un, semicalcinable, ¿vale? Un semicalcinable, en unitarios, va bien. y después, venimos lo del CAT-CAM, ¿vale? Directo implante, vuelvo y lo digo, no es lo mejor, pero entre lo malo, está bien. No es lo mejor. La próxima vez, mostraré, qué sería lo ideal, para este tipo de tratamientos, tipo de prótesis. Muy bien, estamos en el momento de las, preguntas, compañeros. Así que, vamos a empezar con las preguntas, ¿correcto? Si hay algún tipo de pregunta, es el momento, o calle para siempre, ¿vale? Es el momento de las preguntas. ¿Qué más les voy a ir contando? Mientras escriben, si tienen alguna pregunta, si es cierto, si es cierto, que tenemos que precisar mucho, en la prótesis, antes de la cirugía, pero tengo que quedar muy claro, que muchas veces, cirugías, con crestas muy atróficas, no es lo ideal, los implantes rectos, con inclinaciones de 5 grados, haciendo un trípode, que mi implante salga en la cúspide, en la fosa central, eso es muy bonito. Pero no es siempre así. Doctor Germán, tengo un paciente, al que se le modificó, el plan de tratamiento, inicialmente, eran dos prótesis. Única, dos prótesis, única, laterales, prótesis, con un fijo anterior, sobre tres, dos dientes, caninos, un central, durante el confinamiento, en junio, desalojó, desalojó, la fija, y la fracturó, en un canino borde vestibular. Se cambió un total, implanto soportada, al río radical, en que las angulaciones, no se planificaron, para este tipo de rehabilitación. Sinterizado, con multiuni, podría ser la solución, para lograr pasividad. Ok, básicamente, tiene un paciente, que tiene unos implantes, con glucococaninos, le pusieron la prótesis, aquello se le partió, y pensaron en lograr una sobredentadura. Está bien. Y, lo dice, oye, si hubiese hecho un sinterizado, sobre, unos aditamentos, perfecto, sería lo ideal, lo ideal. La posición es, ahora explíquenle al paciente, explíquenle al paciente, ahora, que tiene que colocarle, unos aditamentos, que van a avalar, un dineral, con otra prótesis nueva, ¿vale? Que es un error, en el diagnóstico inicial, y dice, oye, voy a poner una prótesis, voy a hacer una cirugía, compleja, ¿ok? Tengo que pensar, directamente, en, irnos, a, una prótesis, directamente, con, con tracepitilidades. Pero, déjame, esto lo explicamos bien, en la próxima cita, porque ya dije, ya llegué hasta la menos mala, hasta la menos mala, ¿no? Falta la, la buena, 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 que, nos lo ha adelantado, a mí me encanta, porque me siento como, como cuando Abraham, no sé, va por el monte, y le hablan desde el más allá, pues, todavía no me acostumbo, que me hablen por el pinganillo. Esto, muy bien, pero, muy bien, muy bien ahí el compañero, lo que nos dijo, ya nos dio un adelanto, de la próxima cita, de la próxima vez, por YouTube, un saludo muy grande, saludos, muchas gracias, doctora o cirugía avanzada, muy bien, tu dentista virtual, siempre es un gusto saludarlo, muchas gracias, muchas gracias, tu dentista virtual, muchas gracias, ta, 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 muy, muy bien, aquí arriba, ¿qué opina de los calcinables, con cuello mecanizado? Realmente, en los semicalcinables, los famosos semicalcinables, en unitarios, me gustan bastante, tengo que ser, lo que les comenté, los calcinables, en unitarios, me gustan mucho, 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 pero la literatura dice, que corres el riesgo, de que se fracture, por esa unión, por esa unión, personalmente, vuelvo y les digo, yo nunca, y en una época hice muchísimos, nunca, vi que se fracturara, ni que la cerámica se fracturara, y sobre todo, para aquella época, estaba muy, celoso de todo lo que me decían, una época que yo estaba muy celoso, ahora ya no estoy celoso, ahora no presto atención, antes estaba muy celoso, alguien me decía algo, y lo investigaba, y miraba, si era cierto lo que me decían, ahora ya no les presto atención, ahora ya le creo solo a mis propias fotos, ¿no? Entonces, cuando me decían que se partía, pues intentaba, buscar, todos mis pacientes, a ver en qué momento se fracturaba, y no, honestamente, no se me fracturó ninguno, eh, Blucher, esto es de, Facebook, creo, ¿no? Sí, doctor, ¿se puede hacer una prótesis, con un implante, en el 33, y 44, un implante, con implante, con un implante, en el 33 y 44, hombre, poderse hacer una prótesis, con dos implantes, tendríamos que irnos a una sobredentadura, ¿no? Una sobredentadura, no es que me digas que, no, no, porque va y me lo malinterpreta, no, una sobredentadura, a mí personalmente, quiero que quede claro, las sobredentaduras, no me gustan con dos implantes, me gustan con tres implantes, ay, a mí no me gusta tener enemigos, tener el paciente enemigo, muchas veces, el paciente dice mi doctor, es que económicamente, no puedo, y no puedo, y dice, mira, no te preocupes, yo le regalo el otro implante, ¿por qué? Porque yo prefiero, que el paciente, un paciente cuando sale hablando mal, se lo habla, yo siempre he dicho, se lo habla a 100 personas, un paciente que sale hablando bien, se lo cuenta al vecino, no más, entonces, sobre todo, ¿se han escuchado eso que, un pueblo chico, infierno grande, una prótesis con dos implantes, la posibilidad de que traiga problemas, lo que llamamos este balanceo, ¿no? Nosotros lo llamamos chancleteo, sabe mal, pero, le decimos, chancleteo, es muy molesto, cambio con tres, hacemos ese famoso trípode, y esto me da mayor facilidad, entonces, intento por todos los medios, intento por todos los medios, que si el paciente no puede, mira, lo hago yo, y se acabó. En regeneraciones óseas, Tatiana, muchas gracias, en regeneraciones óseas, previas de rebordes atróficos, ¿cuál sería la planificación implantológica, y prótesis ideal para usted? Saludos, muchas gracias. Tatiana, una pregunta, entre, interesante, y dificilísima de contestar, porque, para pensar, en crestas atróficas, tendría que, medir muchas cosas, pero, para que tenga, para tratar de resolverlo rápidamente, en, en crestas atróficas, muy complicadas, muy, muy complicadas, obligatoriamente, y aunque no sean muy complicadas, tenemos que pasar, por un pilar intermedio, y, encima, un CATCAN, obligatoriamente, ¿ok? Quiere decir, si tengo dos implantes así, lo que tengo que hacer, es un pilar intermedio, para ponerlo recto, y sobre eso, construyo, eso tiene unas ventajas, y unas desventajas, terribles, y lo bueno, es que puse, dos casos, en el cual, me salieron, horribles, 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 pero los vamos a ver, la próxima semana, puede ser otra pregunta, porque había, otra pregunta, que había por ahí, gracias doctor, se me escapó, había, que no pedí bien, a ver, doctor Saluno, ¿qué opinas, tiene la opinión, de Conan Morse, volvemos, volvemos a lo mismo, o sea, el Conan Morse, como todas las prótesis, como todas las conexiones, va bien, se puede hablar cosas muy bonitas de él, toda la literatura, lo que habla es muy bonita, esa fijación, la transmisión de fuerzas, todo es muy bonito, en prótesis, en prótesis, en inclinaciones así, igual que todas, igual que todas, tiene que pasar a un intermedio, si quiere hacer las cosas bien, el problema, ¿qué es? voy a tardar, tres segundos, espero, lo malo que esto sale publicado, por todos lados, y quedo yo siempre mal, el problema es muy sencillo, ¿vale? estamos en una profesión, que empezamos hace mucho tiempo, a pelear por el presupuesto, ¿vale? el paciente no entiende nada de cirugía, no entiende nada de prótesis, pero si entiende de economía, ¿vale? y entonces, empiezan a haber situaciones tan graves, como estas, implante con corona a 500 euros, ¿vale? hay una, o sea, no conozco ningún dentista que diga ONG, podrá ser más costoso, menos costoso, pero diría, yo soy una ONG, pues no conozco mucho, sí conozco ONGs, pero no conozco muchos, que se dediquen a colocar implantes, súper mecanizados, con un pilar intermedio, con un implante serio, con la C, con una cirugía de manejo de tejidos blandos, por 500 euros, todo, yo no lo conozco, ¿vale? entonces, cuando entramos en ese momento, de que la prioridad, es la economía, y no la salud del paciente, todo toma un color muy oscuro, muy oscuro, si ustedes van a colocar prótesis, por 150 euros, pues, solo tienen que poner calcinables, no tienen otras, y que tire lo que tire, ¿vale? y aquí es donde entramos en conflicto, en conflicto, y es donde yo, siempre he tratado de dar mi granito de arena, ¿no? Oye, la cirugía realmente es una cosa que viene con pasión, nuestra carrera es una carrera de pasión, no de economía, a otros le llaman arte, pero economía, no se llama lo nuestro, lo malo, es que, la atendemos por economía, quiere decir, ustedes van a la calle, el paciente le llega con 10 presupuestos, buscando caras el barato, y ahí amigo mío, es donde, se equivocó todo el mundo, Esperanza, ¿prefieren rehabilitaciones grandes directas a implante mecanizado o sinterizado? Que no me quedó claro, bueno, no lo dije, no te quedó claro porque no lo dije, esto, mira, realmente las dos me parecen que está bien, me hubiese gustado más un mecanizado o sinterizado, ¿vale? Si quiero reducir costos, me prefiero un mecanizado o sinterizado, más que un sinterizado directamente, ¿vale? Para mí, el orden, el sinterizado estaría a un nivel bueno, sinterizado, mecanizado, mejor, y un mecanizado muy bueno, y un mecanizado, con pirales intermedios, excelente, ¿vale? Todo esto, pues, esta sería la gama buena, la gama buena, sería esta, y ahí para abajo, pues, la gama mala, que es la que estamos más, es la que yo más veo, y estamos más acostumbrados, a ver, y sobre todo, yo lo veo muchísimo, Javier, dice, Esperanza, muchas gracias, Javier, sobre dentadura, sobre locator, en superiores, con cuatro implantes, sin paladar, ¿qué opina? ¿Qué opinión tiene? Perfecto, sí, me encantan, cuatro implantes arriba, tres implantes abajo, me encanta, el auxilia, el locator, todo esto, me gusta mucho, me gusta mucho, podemos discutir, si metemos una barra, auxilia, locator, una barra dividida en dos, lo podemos discutir, lo podemos discutir, realmente todas tienen sus ventajas, y todas tienen sus desventajas, ¿vale? Pero, hoy la charla no va de eso, pero quiero decirle, Javier, que sí, me gusta bastante, me gusta bastante, con sus desventajas, lógicamente, ¿vale? Con sus desventajas, pero, me gusta bastante, ¿más preguntas? Muy bien, compañeros, nada por hoy, no más preguntas, así que, les agradezco mucho, muchas gracias a YouTube, los compañeros de YouTube, Instagram, Facebook, que nos están siguiendo, no se les olvide darle ahí a la campanilla, espero que, siempre digo muy pronto, muy pronto, muy pronto, pero estamos muy prontos, a empezar a hacer las conexiones en directo, en el cual, pues, si estoy operando en determinado momento, pongo la cámara, y empezamos a transmitir, así que, denle a la campanilla ahí, para que les avise, no se les olvide los cursos, tenemos cursos de elevación de seno, lo que pasa es que ya, están muy cerquita, así que, cursos de elevación de seno, y cursos sobre pacientes, recuerda que lo mío, todo es práctico, ¿no? El 95% de mis cursos, son prácticos sobre pacientes, y en inmersión total, quiere decir, todo el día operando, no hay restaurantes, no hay visitas de paseo, voy a conocer Portugal, quiero conocer Egipto, quiero conocer Madrid, no, no tenemos nada de eso, solo inmersión total, es lo único que yo puedo garantizar, no siendo más, les agradezco muchísimo, muchísimo por su atención, así que no se nos olvide, estar ahí en las redes sociales, cualquier duda, info, arroba, de R. Olmes Ortega, si quieren hacer algún curso, ahí, info, arroba, de R. Olmes Ortega, con mucho gusto, quiere que vaya a su clínica, ahí, info, arroba, de R. Olmes Ortega, ahí me pueden localizar, no siendo más, se despide, Olmes Ortega, chao. Gracias por ver el video.